¡Hola! Bienvenidos a Tengo una Pregunta, el programa donde tu curiosidad nos guía hacia el aprendizaje. En esta época del año, siempre nos resfriamos y me carga porque me salen mocos. ¿Qué son los mocos? ¡Oye, qué buena pregunta! Porque además da la sensación de que los mocos son algo molestos y ojalá nunca más producir mocos, ¿cierto? Pero la verdad es que los mocos son tremendamente importantes y no solo están en la nariz, también están en otras partes del cuerpo y su función es fundamental. Por ejemplo, respirar sin que produjéramos mocos sería muy molesto porque los mocos, una de las cosas que hacen, es lubricar el conducto que lleva el aire desde afuera hasta el interior de los pulmones. Eso permite que podamos respirar sin que se nos irriten las vías respiratorias y además tiene una función tremendamente importante, filtrando el aire que llega a los pulmones, para sacar todas las partículas de polvo y eventualmente las bacterias que no queremos que llegue al lugar donde respiramos. ¡Guácala! ¿De qué están ellos los mocos? Los mocos son un poco asquerosos. ¿Por qué son pegajosos? Los mocos son casi pura agua, pero también tienen algunas sustancias químicas que son muy importantes para ayudar en su función. Tienen, por ejemplo, varias sustancias que ayudan eliminando bacterias. Tienen también sal, por eso los mocos son salados. ¿Sabían eso? Y también tienen sustancias que hacen que los mocos sean pegajosos. Y eso ayuda justamente a este rol que tienen, limpiando las impurezas que hay en el aire que respiramos. Una de las cosas más importantes de los mocos es que son pegajosos, característica fundamental para que cumplan bien con su papel. Y eso lo consiguen porque los mocos tienen un compuesto que les da esa característica de ser pegajoso. Algo parecido a lo que encontramos en algunas plantas, como las tunas o también el aloe vera, que es la que tengo aquí. Si ustedes cortan esta planta, que puede que tengan en el jardín de su casa, pueden ver, al cortarla, libera esta sustancia que es extremadamente pegajosa. Yo acá tengo varios trozos. Si los tomo, pueden apreciar que tiene esta textura muy similar a la que tienen los mocos que a veces nos salen por la nariz. ¡Ah! Entonces la textura de los mocos es súper importante porque atrapa las cosas que nos pueden enfermar. A veces, cuando nos resfriamos o nos da gripe, la irritación de las vías respiratorias hace que nuestro cuerpo produzca más mocos y por eso nos congestionamos y hablamos como si estuviéramos gangosos. Eso ocurre porque nuestro cuerpo está tratando de eliminar la infección y aliviando las molestias respiratorias. Para explicar cuál es la función tan importante que tienen los mocos en nuestro sistema respiratorio, voy a hacer un pequeño experimento con algunos materiales muy sencillos. Voy a usar un trozo de manguera transparente que va a simular el tracto respiratorio que lleva el aire desde nuestra nariz a los pulmones. Tengo dos mangueras porque una va a estar sin mocos y la otra va a estar con mocos. En un caso, voy a ensamblar la manguera sin mocos en este embudo y luego lo voy a posicionar en una fuente de humo. En este ejemplo estamos viendo aire sucio que está pasando a través de esta cañería que representa a nuestro sistema respiratorio. Recuerden que la nariz conecta a través de este conducto el exterior con nuestros pulmones y en este caso está sin mocos, así que todo el aire sucio llegaría directamente a nuestros pulmones. Y voy a armar un segundo ejemplo en el que voy a tener el mismo tipo de tubería, pero en esta ocasión voy a agregar una sustancia que tiene la textura de los mocos y que nos va a servir para ejemplificar lo que ocurre cuando en este sistema tenemos mocos y ya no está seco como en el primero. Entonces en este caso también voy a conectar este sistema a una fuente de humo, pero ahora sí hay mocos. Y la función que tienen entonces es limpiar el aire que eventualmente va a llegar a nuestros pulmones. De hecho, después de que este aire sucio pasa por acá, fíjense cómo van a quedar los mocos. Y este es el resultado del experimento. Acá pueden ver el antes de que pasara el humo y así quedan los mocos después de que ha pasado el humo por la tubería. Como pueden ver, está completamente oscuro y atrapó toda la mugre que había en el aire. Esa es la función más importante que tienen los mocos. Oh, entonces los mocos nos protegen de virus y bacterias. Nuestros cuerpos producen una gran cantidad de mocos al día, la mayor parte sin embargo en estado líquido y los tragamos junto con la saliva. Un pequeño porcentaje de ellos, sin embargo, se deshidrata en la nariz y forma esas pequeñas bolitas pegajosas que algunas personas disfrutan sacándoselas ahí en el taco de la tarde. ¿Los han visto? Así que ya lo saben, los mocos son tremendamente importantes, aunque algunas veces puedan ser un poco molestos. Y recuerden que como filtran el aire que respiramos, están llenos de partículas de polvo y de bacterias, así que son bastante asquerosos. No se los coman. Nosotros nos vemos en un nuevo episodio para que todos juntos aprendamos en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!